La AMAX es un fusil de asalto que ha dado mucho de que hablar, y es que desde su llegada ha conquistado el corazón de muchos jugadores debido a su versatilidad y gran velocidad de movimiento. Esta le ha llevado a ser una de las armas favoritas de esta temporada, así que veamos que tiene para ofrecer hoy la AMAX, el fusil de asalto que entró de lleno al meta. Para esta clase necesitamos la CR-56 AMAX, un arma que tiene un alcance de daño bastante bueno, pero se lo aumentaremos con un silenciador monolítico que saben que es un accesorio que me encanta. Con esto sacrificamos un poco el tiempo de apuntado, pero ese 25% de alcance de daño extra nos va a venir bastante bien. Ahora para reducir el tiempo de apuntado excedente y la dispersión de balas al disparar, le agregaremos un láser táctico OWC, que por supuesto no podía faltar al igual que el silenciador monolítico. Ya con esto basta y sobra, no necesitamos más accesorios de nuestra arma, ya que esto la hará más pesada, y entre más pesada menos velocidad de movimiento tendremos. En esta ocasión para la actitud de operador nos vamos a llevar unos picos de gravedad, y respecto a los perks, lo único que necesitaremos será el de buitre. Debido a la gran cantidad de kills que nos haremos, no nos podemos quedar sin balas. Por último recuerden que estaré dejando arriba a la derecha la clase en concreto que estoy utilizando para la Renetti. Ahora sí, estamos listos para ir a Ranked. Venimos por aquí compañero. Uy, a este lo matamos. Nos sacamos dos asistencias y una baja. Tiramos un cochecito. Y aprovechamos para llevarnos una baja nuevamente. Matamos a este de aquí y seguimos adelante. Cuidado, nos matan. ¡Ojito! Nos acabamos de sacar la nuclear con la AMAX. Y claro que sí, vamos a utilizarla. Muéranse todos ustedes, cochino. ¡Chillibanda! 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 Esta partida está ganada. Una kill. Dos kills. Tres kills. Recargamos rápido. Cinco kills. Cuatro. No sé cuántas van. ¡Ojito! Esta arma está muy poderosa. ¡Qué buena es que está esta clase de la AMAX! Bien, cuidado, me matan. Y casi me estoy quedando sin balas. Así que voy a utilizar la Renetti para hacerme un par de bajas. Una doble baja con la Renetti. Tiene una muy buena distancia. ¡Uy, uy, uy, uy! Hay gente ahí. Hay gente ahí. Sacamos la Molotov. Se las tiramos. Se las tiramos. A ver si nos hacemos un par... Una, dos, tres kills. Tres kills con la... Cuatro kills con la Molotov. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Y la quinta kill con la AMAX. Que me acabo de hacer cinco kills con la AMAX. Y una Molotov. Yo creo, chicos, que nos podemos sacar el VTOL ya ahora. Ojito, el VTOL con la AMAX. No podía faltar. Uy, este casi nos mata. Pero lo matamos con el silenciador monolítico que tiene la AMAX. Y GG. Ganamos la partida. GG para todos. Después de esta partida de análisis, tenemos unas conclusiones bastante claras. Como puntos positivos, tenemos sin duda la movilidad de la AMAX. Y es que, a pesar de todo, cuando está de serie, le permitirá ganar el 100% de los combates a corta y mediana distancia. Esto en gran parte a que debido a que no le pusimos accesorios, el peso del arma es considerablemente menor. Amplificando un 400% el rendimiento de la velocidad del personaje. Y gracias a ese 25% extra de distancia de daño debido al silenciador monolítico, la AMAX es un arma que fácilmente podría ser confundida con un francotirador. Es por esto que debemos tener cuidado en los combates a largas distancias, ya que debido a que sigue siendo un rifle de asalto, pueden confundirte con un hacker debido a la cadencia de disparo. Como tengo que comer, tengo que decir algún punto negativo para que cuando la nerfeen o bufeen, pueda sacar otro video diciendo si mejoró o empeoró. Así que diré que no me gusta que solamente tenga un aspecto. Creo que para ser un arma que acaba de salir, debería tener 5 o 6 aspectos, inclusive uno mítico. Y con esto finalizamos la review de la AMAX. Estaré leyendo en los comentarios a quien quieren que parodien el siguiente video. Y por supuesto el comentario que más se repita y el que tenga más likes serán los que muy probablemente aparezca. Adiós. Adiós.